Las autoridades indicaron que se dio el mayor decomiso de droga registrado en la historia de Costa Rica. En este se detuvo a 38 personas y se incautaron 8 toneladas de droga a una potente estructura criminal de tráfico internacional de drogas. Todo se dio en medio de 17 allanamientos simultáneos en Punta Arenas y Alajuela. En ellos, unos 6.000 paquetes de marihuana y 2.000 paquetes de cocaína, 5 armas de fuego, 7 embarcaciones y 6 vehículos fueron decomisados. La estrategia es que mediante embarcaciones que salen de este país y hacia diferentes puntos del territorio costarricense, principalmente en la zona sur y pacífico central. Estas embarcaciones salen, recorren toda una parte del área pacífica, son recibidas por embarcaciones costarricenses donde pasa una persona a capitanear, a dirigir o a tripular esta embarcación porque esta persona tiene conocimiento, normalmente son costarricenses, en algunos casos nicaragüenses, tienen conocimiento de nuestro territorio, de los lugares estratégicos para hacer el ingreso. La investigación sobre este caso empezó desde hace dos años.